Música Entender las necesidades de justicia de los municipios de forma diferente y una vez entendidas esas necesidades definir la oferta de justicia Insisto, oferta de justicia amplia no solamente jueces, también autoridades administrativas, también operadores de métodos alternativos, también la justicia propia del territorio comisarios de familia inspectores de policía Me pareció un evento muy informativo la mayoría de los comentarios hechos por los ponentes las personas que han traído han sido muy importantes para nosotros que estamos realizando en la parte del consultorio jurídico Me parece bastante instructivo de las reformas de la ley nueva que están tratando en el congreso, que ya van a la segunda plenaria, entonces la verdad no sabía no tenía conocimiento sobre el caso entonces me alegra haberlo venido y conocer sobre el tema La justicia es de todos Ministerio de Justicia y del Derecho ¡Gracias! ¡Gracias!